Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros una vez más. En esta ocasión trataremos de reconstruir brevemente la vida de la obra de Rubén Darío. Acompáñenos. El célebre poeta viene al mundo bajo el nombre de Félix Rubén García Sarmiento, hijo de Rosa Sarmiento y de Manuel García. Nació en un poblado muy antiguo conocido como Chocoyos, luego Metapa, y que ahora es parte del departamento de Matagalpa, que se llama Ciudad Darío. A la corta edad de 3 años, el joven Rubén llega a vivir a León, y esa es a esa corta edad, con tan solo 3 años que él aprende a leer y a escribir. A la corta edad de 10 años, encontró en un viejo armario los libros que serían su mayor inspiración. Estos eran El Quijote, Los Oficios de Cicerón, entre otros, pero entre los cuales se encontraban la Biblia y uno muy tosco a su gusto, el cual era, probablemente, un libro de Edgar Allan Poe. Hacia 1880, cuando apenas contaba con 13 años, ya había publicado sus primeros versos. Estos fueron a un periódico local llamado El Termómetro, de Rivas. Hacia 1886, ya era famoso y tenía cierta reputación de Centroamérica, pero en ese año, él salió huyendo hacia Chile, por el paraíso, precisamente por motivos de amor, por la Garza Morena. Entre el 20 y el 21 de agosto de 1888, publica su primer libro, el libro que lo hará famoso, este es Azul. En 1891, contrae matrimonio con su primera esposa, de una joven salvadoreña llamada Rafaela Contreras. En 1892, se casan con la iglesia, y ese es el año siguiente, en 1893, que ella muere, aún siendo muy joven. Tal como el mismo Rubén Darío lo dijera, Azul simboliza el comienzo de su primavera, proces profana su primavera plena, y canto de vida y esperanza es la esencia de su otoño. Estas son las tres principales obras del célebre autor nicaragüense. Tuvo indudable influencia en los miembros de la generación del 98 y el modernismo español, entre ellos Ramón del Valle en clan, Ramiro de Mazzu, entre otros. 1903 fue un año poco peculiar para la vida de Rubén Darío. En ese año conoció y tuvo su segundo hijo con Francisca Sánchez, la princesa Paca. Fue una joven campesina a quien él enseñó a leer y escribir en las cortes de España, en Madrid. Ese mismo año es nombrado cónsul de Francia por parte de Nicaragua, vieja por toda Europa, América y parte de Asia y África. Es reconocido, es cierto, pero hay un aspecto muy íntimo en él. Sigue siendo aturdido por el fantasma de Rosario Murillo, a quien muchos años más tarde se le calificaría como la maligna, y de quien él huyó en su juventud. En 1907 regresa a Nicaragua con tal de hacer cumplir la letaría, cuya única finalidad era hacer valer el juicio con Rosario Murillo. Ese mismo año nace su segundo hijo Rubén Darío Sánchez, a quien él llamará Bichu, y es a finales de 1907 que sale la segunda edición del libro Cantos de Vida y Esperanza. En 1908 comienza a sufrir sus primeros aprietos económicos y de salud. Logra sobrevivir con apenas el sueldo que le dan diversos diarios de Europa, tanto de Francia como de España. En 1913 empeora más su situación de salud. Visita a varios médicos amigos y todos le advierten de su grave situación. Ese mismo año inicia una novela autobiográfica llamada Oro de Mallorca, la cual dejará inconclusa. El 7 de enero de 1916 regresa a León, Nicaragua, en compañía de Luis de Baile, su amigo, y de Rosario Murillo, su esposa. Es intervenido quirúrgicamente el día 8 de enero sin conseguir mejoría. El 10 de enero recibe la extrema opción por parte del oíspo Simeon Pereira. No obtiene mejoría. El 31 de enero dicta su testamento y deja como heredero universal a su hijo Rubén Darío Sánchez, quien reside en compañía de su madre en España. El 2 de enero es intervenido una vez más. Y el 6 de enero a las 7 de la tarde comienza a donizar. Fallece tristemente a las 10.15 de la noche del mismo día. Luego de muchos homenajes por parte de la universidad, la iglesia católica y el gobierno, es enterrado el 13 de febrero al pie del estatua de San Pablo, en la Catedral de León. La Catedral de León La Catedral de León La Catedral de León